¡Mierda! ¡Los volvemos a tener encima! ¡Qué mal momento! ¡Ya voy! ¡Dos segundos! Estamos cerca, ha iniciado. Arnaud y Germain tuvieron un enfrentamiento en algún momento de los meses siguientes, pero no sabemos cuándo ni cómo acabó. Esperamos que lo descubras. ¡Listo! ¡Portal abierto! Si todo sale bien, esta será tu última migración forzada. Bienvenidos de vuelta al Let's Play de Assassin's Creed Unity y esta vez continuamos con la historia principal en la cual deberíamos ir al portal como siempre que hay una misión de distorsión temporal. Esta, si sale bien, es la última. Bien, vamos a marcharnos. Por cierto, me vibra muchísimo el mando, lo cual es bastante imposible. Así que vamos a venir por aquí. Vas a caer tranquilísimamente, pero no me folles, cabrón. Así que vas a continuar. De hecho, estamos muy en el margen por mi tontuna, pero en fin, no pasa nada. Vamos a venir por aquí, supongo, y espero que ni nos toque la línea roja. Bien, llegamos. Bien, maravilloso. Pues tendríamos que llegar justo ahí, que estaría el portal. Y espero que no nos llegue la línea roja del peligro total, es decir, la muerte. Bien. Por favor. Eh, por favor, haznos. No, y no te metas por ahí, que es que te veo. Te veo. No. No es normal el mando. Logres bloqueado. Caídos, pero no derrotados. Puede que esto te resulte familiar. Estamos en el París medieval a finales del siglo XIV. Estás fuera de los muros de la ciudad. Encuentra el modo de volver. Acción completada. Puentes en llamas. Wow, qué chulo. ¡Me encanta! Estas misiones. Creo que no es por aquí. Pero por lo menos hemos visitado, ¿no? Ah, sí. Sí queda por aquí. Muy chulo, la verdad. Bien. Dios. Uf, me encanta, me encanta, me encanta. Ya digo, esas misiones son muy chulas porque nos viajan a distintas épocas que mola muchísimo. Además de que pueden ser diferentes pistas para próximos assassinos. ¿Eh? ¿Eh? Un chiquillo. ¡Ah! Hay que venir por aquí, ¿verdad? ¿Por qué soy tan listo? ¿Eh? Y los personajes de esa época están transparentes. Dios, no se enteran. Creo que no se enteran, ¿eh? Solamente creo. Madre mía. ¡No me deis! Estas piedras matan, ¿eh? No me digas moar. ¡Eh! Ya están fuera. Mira, qué fácil es este juego. La simulación está fallando. Encuentra la salida rápido. ¡No! ¡No! ¡Falso! La había esquivado, ¿eh? Fijaos qué falso es el juego. Cruza el puente. ¡Ah! Es por aquí, ¿no? Bien. Lo cruzaremos. ¿Será por este lado o por el otro? Puede ser, supongo. No he visto el otro. Pero, pero, ¿qué más da? ¡Oh! ¡No! Se ha parado por algún motivo. Maldito personaje. Dios, casi has llegado. Dios... Hay una guerra. No me mola nada. Piedras de mierda. Dios... Parece que Faritex está explotando. ¡No! Me cago en su puta madre. Creo que en esos agujeros caen, ¿eh? Sigue mi voz. ¡Ve a la salida! ¡Rápido! Bueno. ¡No! ¡Oh! 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 Puente, el servidor, la bastilla. Recuerdo completado. Bueno, chicos. Lo voy a seguir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un me gusta o un favoritos que ayuda muchísimo al canal. Y espero veros en el próximo capítulo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!